Música Bueno, feliz cumpleaños, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla carmesita Que lo cumpla feliz Feliz cumple, Carmen, feliz cumple Una pequeña palabra de agradecimiento en esta noche especial Me dijo, por favor, no te olvides de mí, que es mi cumpleaños, ponerme el micrófono Que quiero hablar mucho No, no le vamos a preguntar, ¿cuánto? 60, 60 años, Carmen ¿Vos sos, perdón, buenas noches, vos sos amiga? ¿Vos sos amiga? ¿No sos amiga? No la conozco No la conozco Ah, no la conoces, bueno, pero decíle feliz cumpleaños Sí, sí, ya se los doy ¿Cómo es tu nombre? Melina Ahí está ¿Y aprovechás para festejar el día del amigo? Amigo con todas las chicas Ahí está Mira, ¿quiénes son tus amigas acá en la mesa? Ero, Patricia Bien Y se juntaron, aprovecharon y se juntaron todas Todas, todas Ahí está Bien, una reflexión para el día del amigo No, por favor, no Ya hablé demasiado Ya hablaste demasiado ¿Por dónde? ¿Por acá, por acá? ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas noches, muy bien, espléndido ¿Nombre y colegio? Nombre me llaman Nene a mí ¿Cómo se llama? Nene, así nomás ¿Y amiga de Carmen? De todo el grupo Ah, de todo el grupo, bien ¿Y cómo es Carmencita? Divina Ahora vas a hablar Ahora vas a hablar, ahora te corto Ahora no hablas Muy buena persona, muy buena Pina Muy buena persona ¿Amiga de muchos años? Sí, sí, de unos cuantos años No vamos a decir cuantos La verdad, todos los grupos somos unas amigas ¿Amigas de dónde? ¿Del barrio? ¿De la escuela de dónde? Somos amigas de la vida Ah, amigas de la vida Totalmente Totalmente Bueno, aprovecha para decirle lo que quiera a Carmen hoy Que sea feliz Y que tenga mucha salud ¿Eh? Toda la felicidad del mundo Sí, muy bien Amiga, amiga, Gerardo ¿Ahora vas a hablar? Ahora te corto el micro ¿Puedo poner una hora? Chao, Gerardo, chao, chao Saluda a la familia Gracias, igualmente Hoy, hoy, sábado, ¿te cumpleaños? No, el martes fue Ah, el martes Ahí está Y aprovechaste y lo festejas hoy Claro, y festejamos el Día del Amigo Todos juntos Todos juntos Ahí está, me encanta Bueno, a no tomar mucho No, 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 no No, no, no tomo show ¿Cómo le va, señora? Buenas noches Buenas noches ¿Qué dice usted? Muy bien, muy bien ¿Nombre? Feliz, Graciela Graciela, ¿cómo está Graciela? ¿Bien? Muy bien Festejando el Día del Amigo Obviamente Con todas amigas, clientas Claro Feliz A ver, digo, la pregunta del millón ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Existe qué? La amistad entre el hombre y la mujer ¿Existe? Para mí sí Para mí sí Sí ¿Tenés amigos hombres? Sí Sí, sí Siempre amigos Nunca te tiraron un... Siempre amigos Sí, siempre ¿Y quiénes son tus amigas acá? Amigas todas Todas, amigas todas Amigas de años De años Bueno, a seguir disfrutando esta noche Sí, ni hablar Felicidades Gracias, muchas gracias Pero, 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 ¿cómo estás? Qué lindo encontrarte después de tanto tiempo Bueno, no mucho porque somos jóvenes Nosotros Seguro ¿Cómo estás? Todo bien Festejando el Día del Amigo Muy bien Festejando el Día del Amigo Festejando el Día del Amigo Bien ¿Y cómo, a ver, qué es la amistad? ¿Cómo la definís la amistad? Es saber que están ahí cuando los necesitas y cuando no Pero están No importa si los ves, si no los ves, si pasan años Están ahí ¿Y tenés amigos hombres? Sí Hombres, mujeres Ninguno Intermedios ¿Cómo es eso de intermedios? ¿Cómo es eso? Intermedios Está bien Es cierto, sigue, existen Y son divinos Y son los más fieles, ¿no? Muy buenas personas, excelente Bueno, aprovecha para saludar a tus amigas, amigos, a los que quieras A todos A todos que pasen un lindo y hermoso Día del Amigo Lindo Me encanta A disfrutarlo Gracias No tomes mucho No, por favor, jamás ¿Estás tomando agua mineral? Agua mineral Agua mineral Mirá qué fuerte viene Viene pesada el agua Lo que pasa es que está gasificada Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Amigas de la vida? Exactamente. ¿De dónde se conocen? ¿Del barrio? De la peluquería, de la señora Graciela. Ah, de la peluquería de Graciela. De Graciela Bruno. ¿Y cómo es tu caso? ¿Tenés amigos hombres, varones? Sí, soy docente, tengo compañeros que son varones y son amigos también. Y aquellos que dicen que son los más fieles, ¿es verdad eso? ¿En qué sentido? No, nos dicen que tienen amigas mujeres, amigos varones y los intermedios. ¿Los intermedios? Sí, puede ser. ¿Son los más fieles? Son los más fieles. Bueno, aprovechá la cámara para saludar a los amigos que quieran. Bueno, a todas mis amigas y amigos, un muy, muy feliz Día del Amigo y los quiero mucho. Sí, me encanta. Felicitaciones a seguir disfrutando de la noche. Ah, me encanta. Hola, no vas a hablar. Bueno, decime tu nombre, tu nombre solamente, tu nombre, tu nombre. Valeria. Ah, está, Valeria, bien, contenta, feliz. Feliz. ¿Contenta, festejando el día del amigo? Sí. Sí, sí. Ah, me encanta. ¿De Berisso? No, de Gonet. De Gonet, está muy bien. Bueno, saludamos a todos los platenses. ¿Cómo? No me junto con esta yo. Menos mal que dijo que no iba a hablar, que no quería hablar, menos mal. No, me encanta. ¿Casada o soltera? Casada. Casada, bien. Saludamos a tu marido, ¿cómo se llama? Laureano. Laureano. Sí, está mi marido. Feliz. ¿Dónde está Laureano ahora? En la casa. Va, es lo que me dijo, en casa. ¿De quién? No, no, ¿cómo de quién? Un abrazo, Laureano. Casa. Acá esta mujer, quedate tranquila, está tu mujer. La mujer acá se está aportando muy bien, está tomando muy poco. Gaseosa, ¿no? Sí. Feliz día para todos los que están acá, para vos también y para todas mis amigas. ¿Tienes muchas amigas? Muchas, 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 muchas. De las escuelas, soy docente, así que bueno, de las escuelas, de las dos escuelas. ¿De qué escuela? En La Plata, Santa María de los Ángeles y en Berizo, en la SB7. Ajá. Bueno, y saludamos a todos tus alumnos también. También. ¿Alumnas? Muchísimos. Sí, 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 bárbaro. A seguir disfrutando, vos también, agua gaseosa. Agua, 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 agua. Me encanta, me encanta, bueno. Allá tenemos a una que está escondida en el baño, mírala, mírala. Ay, ahí se esconde. Era la que iba a hablar, la que iba a decir, todo y resulta que... Ahora la vamos a buscar al baño, ahora la vamos a ir a buscar. Vamos a meter el micrófono, ahí está, me encanta. Dale, 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 gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Era necesario, era necesario esto. Ahora la vamos a pasar el micrófono a la rubia que quiere... Hablar, muy bien. Ella dice que quiere hablar y ella quiere saludar a todas sus amigas. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá disfrutando con las amigas. De esta noche, sí, del Día del Amigo. ¿Tenés amigos varones, hombres? Algunos, acá tengo una. Ah, me encanta, muy bien, muy bien. Un amigo, un amigo, así que bueno, feliz día para hoy. ¿Y aquellos amigos que te dicen sí, te entran por el lado de la amistad y te... No. Algunos. ¿Tienen todos los perros también? No, 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 no hay de eso, no, no. Bueno, a seguir disfrutando de la noche. Disfruta. Gracias. Vos también. Bueno, les vamos a cantar fuerte el feliz cumpleaños a Carmen. Vamos. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Cumpla Carmencita, que los cumpla feliz. Díganle lo que sienta, sí, sí. Porque recién antes que se prenda la cámara dijo algo, repítalo. No, mi amor, no, no, no. Solamente Nene, que se está rehabilitando del alcohol, la trajimos, la trajimos, la estamos cuidando entre todos. Qué bueno, qué bueno. Claro, porque ahora está bien. Ahora toma Coca-Cola. Gaseosa, toma gaseosa. Claro, gaseosa. Le gusta la Coca-Cola. Y bueno, estamos acá. Eso es ser buenas amigas. Estar en el momento que más lo necesita. Exacto. Cuando esté pasando por un mal momento. ¿Quién es ella? Nene. Nene. Nene, mirá al muchacho, pregunta quién es Nene. Hacé así a la cámara. Hacé así Nene. Sí, se hablaba, pero no sabíamos que tenía problema con el alcohol. No, yo no, ella tiene problema con el alcohol. Y me acusa a mí. Mirá lo que estoy tomando yo, mirá. ¿Ves? No puede tomar, porque donde prueba, pierde. Sabés cómo es esto, mi vida. Acá probás y perdés. Y en tantas cosas pasa así. No solo con el alcohol, mi amor. Me encanta, bueno. Bueno, muchísimas gracias. A disfrutar de la cena. Un placer haber hablado con vos. Sos un morocho encantador. Qué bueno. Muchísimas gracias. Es muy gentil, muy atenta, muy amable. Para eso estamos, para divertirnos ahora sí, en serio. Y pasar un buen momento entre amigos. Y a portarse bien. ¿Se va a portar bien esta noche? Sí. A veces se va a portarse mal, mi amor. ¿Vos me notás arrugas? No, ni una, es verdad. ¿Sabés qué mal me porto? Y la banda sigue tocando. Y la banda sigue bailando. Un aplauso grande para ella. Vamos, maestra. Bueno, Gloria, feliz día. Mira que Lidia, festejando el día del amigo. Sí, la verdad que una alegría grandísima venir a compartir con todas mis amigas lo que va a pasar el lunes, que va a ser el día del amigo. La amistad es algo tan preciado, uno elige a sus amigos. Ah, no, tal cual. La familia de Lolo. No, la familia no, los amigos sí. No, pero igual, de cualquier manera, la familia es mi tesoro. No, señor. Mi familia es mi tesoro. No, ni hablar. Bueno, y tenés muchas amigas, amigas y amigos, ¿no? Pocas, pocas amigas, amigas del encuentro, de los eventos, pero amigas a las que uno le confía todo, son pocas. Y qué lindo, bueno, y hoy poder reunirse, comer algo, tomar algo, brindar y pasarla bien, ¿no? Sí, por supuesto. Qué lindo. Por supuesto, es un hermoso lugar, donde ya vinimos muchas veces, es maravilloso. Saludamos a la gente de Campus, Campus Eventos, muy, muy lindo. Les digo que cultiven la amistad, es algo maravilloso, porque además de la familia, es importante tener a alguien que sea más objetivo que la familia, para compartir la vida. Así que, no dejemos a los amigos, apostemos por la amistad. Gracias, Gerardo, te felicito. Es lindo, Gloria, gracias. Para mí también. Sé que sos una fiel televidente todos los días, al lado de la tarde, somos medios. Somos medios. Ahí está, venga. Arriba, somos medios. Gracias, Gloria. No, gracias a vos, Gerardo, te felicito. Gracias, muchísimas gracias. Y festejando el Día del Amigo. Por supuesto, porque aparte son todas amigas, amigas de los chicas, no sé de cosas. Así que, me sacaron un cachito, estaba en otra reunión, pero me vine para acá por ese motivo. Qué lindo. Bueno, tenéis muchas amigas, amigas, amigos. Sí, gracias a Dios, sí. Es más, por el caso del Vapodumni, que vos la conocés, y otras compañeras más, es un caso muy particular. Somos compañeras de los seis años, nosotros, del Canociano. Y es el día de hoy que nos seguimos reuniendo. Ahora vamos a viajar en septiembre a Comodoro Rivadavia, para ver a una compañera que hace 42 años que no vemos, Marita Batista, que la reencontramos. Vive allá y, bueno, vamos para allá. Pero sí, somos muchos amigos, y yo en particular, gracias a Dios, tengo muchas amigas y amigos acá, en La Plata, sí, sí. Bueno, a seguir disfrutando de esta noche, y gracias por este tiempo. Por favor, gracias. 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 Lo que nos inauguramos campus, nosotros inauguramos campus la primera noche de que abrió el lugar. El año pasado ¿no? Sí. El año pasado. Es verdad. Qué lindo. Bueno, y como, a ver, como se hace para tener éxito. Éxito. Sí. Tal cual, y digo, sí, y vigencia, y el cariño y el afecto de la gente. Ser honestos, hablé en masculino, pero me recuerdo. Es ser honestos, es ser que la gente se divierta, reírte vos de vos, nosotras de nosotras y reírnos con la gente. Ser honestos, divertirla, la gente quiere divertirse. Ahora en agosto cuando empecemos a votar, cada uno sabe los quilombos que tiene. Entonces cuando venís un ratito yo no pienso en eso, venimos a divertirte, que la paz es linda, que te olvides de todo. De la escuela, la cuota y todas esas cosas. Mi dolor de rótula, hay lo que resbalaba, tenés frío, pero. No, del susto, se me paró. Se te pararon los pensadores del susto, mía. Dios mío, un abrazo fuerte para mi compañera. ¡Señor de Leone, toca la guitarra! ¡Señor de la concha de tu madre! Este Rick, ¿dónde está Anita? Venía Ana con el spray. Este Rick, ¿cómo les va? ¡Bien! ¡Bienvenidos entonces! Me imagino que están festejando, ¿cuánta concha? ¡Échale, no! Yo tengo así. Eso, y ahora el otro. Ahí está, te agradezco, querida, aplauso para Ana. El spray de pelo sigue para todo. Te levanta la teta, te ajusta, lo viste. ¡Bien! 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 Y me dijo, a esta hoy le doy bomba, pero hasta que se convienta ni lo ayuda. ¿Qué te pasó papi? ¡Tara ahí atrás del vidrio ese que me veo yo, que me veo tan expletida! Y es lo que soy. Una garza cagada para los talos. La gente que vino a disfrutar a festejar el Día del Amigo. ¡Qué lindo! Ese plus maravilloso que tiene. Digo, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer, la verdad? No, mentira La mujer es... No digas así No, no puede, es mentira Esa es una frase hecha Te terminan teniendo la palabra Ni a mis amigos esposos de mis amigas No, no pongas eso, borralo Pero no Sí, debe existir Entre la amiga con el amigo mariquita Pero no, es difícil Que el hombre es heterosexual Un día borrachito Y tu mujer más... Ya está La amistad es linda Creo que es una de las fechas más importantes El día del amigo Después es el día del maestro, pero es más comercial El día del amigo, los amigos salen Y salen a algo Las maestras salen porque salen Porque es el día Y salen a gastar plata Porque son unas negras Pero no, mentira Pero a los amigos les gusta Les gusta salir a festejar Es lindo No solo acá Hay amigos reunidos en sus casas Pero es lindo Es lindo decir Tengo un amigo Uno, aunque sea Eso está bueno ¿Y cómo es en tu caso? ¿Tenés amigos? No, no Yo no tengo amigos Por eso el día del amigo trabajo ¿Nadie es mami? Como no tengo amigos Puedo trabajar los días del amigo Si no, me tendría que juntar con mis amigos Esa es la ventaja Hace años que no tenemos amigos ya Sí, ya en realidad los fuimos perdiendo Por la profesión En un tiempo los llevábamos con nosotras Tipo combi Ahora ya están viejas No quieren venir Ah, sí, ya no nos quieren más Pero bueno Bueno, vamos a hablarle a la gente Que todavía Locos Y locas Que todavía no tuvieron la oportunidad De verlo ¿Con qué se van a encontrar en el show? Digo, para que Donde estén Vayan a verlo ¿Donde estén? Con dos locos actores Que hacen reír a la gente Que son divertidos Que se visten de mujer Y nos queda muy bien por ahora Con ayuda del Botox Y... Pero la pasamos bien Es eso Hacer feliz a la gente Divertirnos Con eso se van a encontrar Con un dúo Hace 25 años Estamos cumpliendo 20 Pero hace más de 20 Que somos dúo Cumplimos menos siempre Sí, siempre tratamos de cumplir menos Nos sacamos para ser más joven Pero bueno Es eso Se van a encontrar con Dos actores que divierten a la gente Y a pasarla lindo Queremos que la gente la pase lindo Yo me divierto ¿Y qué le decís a esas mujeres Que van con esa cara de... Tuje En nuestro show no hay mujeres No, no puede Es un segundo Salimos nosotros Y se le pasó O se fue Sí Porque algo les pasa Porque si vienen con esa cara de... Es el hombre con andropausia ¿Qué edad tenés vos? Yo en total 35 35 Estás... Ah, más un poquito Estás en la andropausia Ya El hombre no sabe que tiene andropausia Siempre la culpa es de la mujer Mirá vos Nada Es divertir Al hombre, a la mujer Los nenes Porque si vos te fijás Salimos y estás lleno de pibitos Hacemos cuadrofuertes a veces Y los nenes Ellos se creen que ven A la madre de piñón fijo Cuando los ve Es una cosa rara Pero nada Es pasarla lindo Somos una marca registrada en La Plata No nos tuvimos que ir nunca de nuestra ciudad Hace años que laburamos Vivimos de esto Más agradecidas no podemos ser Y nosotros felices de corazón Felices de verlos De disfrutarlos Nos reímos y los disfrutamos mucho Felicitaciones porque son dos talentos únicos Le mandamos besos a nuestro equipo Que son Lucho, Ana El Babi que es el asistente de Susana Porque si no es el equipo que tenemos Nosotras no podemos Ya estamos con la artrosis Ya no me puedo ni arreglar las tetas Somos mucho más que dos En este caso Es un dúo donde somos mucho más que dos Es una empresa No digamos que es una empresa Veros y viene Scioli y me cobran ¿Ya saben a quién van a votar? Hablando de la selección Sí Bueno, no lo digan No, te lo digo si querés ¿A Scioli no? A Macri no Ya está En blanco A Denarvay que se hizo amigo de uno No, no sé No sé Está difícil este año Otra vez te lo hubiese dicho Otra vez hubiese dicho Voto a fulano Hoy no Está complicado Está complicado ¿Le pasó en algún show En algún espectáculo Que alguien se ha Les haya tirado Los perros En el medio del espectáculo o no? ¿Los haya tirado qué? Sí, los perros Es muy antiguo, ¿no? El término Sí, ¿no? Los perros Los galgos Los buitres Vizcachas Todo te tiran Sí Y yo le digo Toma, llévate una tetita Tráeme la la semana que viene Que la... Jugá solo ¿Qué vas? Sí, pasa, pasa, pasa Pero nosotras somos muy aliadas De la mina No sé por qué Sí Pero nuevamente Felicitaciones Nos vamos a sentar ahora A disfrutar del espectáculo Gracias Gracias, felicitaciones Por lo que hacen Gracias por recibirlos Besos a todos A los talas A Baleardi Que era mi Villa Cariño En el Fiat 600 La historia que contaba No, tenía un reno 4L ¿Es verdad eso o no? Mi novio Sí, es verdad ¿En serio? No seas malo Ahora la cuento Ahora la cuento Gracias, chicas Felicitaciones Gracias y besos a todos Berizzo Que amamos Nos encanta venir a Berizzo Por muchos Berizzos más Sí Y felicidad del amigo Para todos Bueno, señores y señores Muy buenas noches Bienvenidos Y felicidad del amigo Para todos Hay que brindar a reírse A pasar un alismo Porque hay que brindar Mirá todos los mona ¿Qué tal? Soy la abuela de Panam ¿Cómo mierda les explicaste? Dije Concha, cajita, culo Tenga todo eso Claro, pobre pinche Llega la unida a la escuela Y dice ¿Cómo te va, mi amor? Martita, ¿cómo está? Chúpame la concha Claro El pibe un kiló con la cabeza Y los padres Le dijo a la maestra Chúpame la concha No, chica No, ustedes Olvidar Olvidar todo lo que vieron Mirá todos los que vieron Mirá lo que son esos faros Qué suerte La de un clip Mirá, qué cariño de puta Mirá que cariño está ¿Ustedes viven acá en el barrio, chicos? No ¿Cuántos? Uy, ocho horas de vuelo Para llegar Bueno, por favor Nos metieron en una jaula En el auto Para que no rompan la pelota Bueno, pórtense bien Porque si no los meo a todos Así que bueno Así que bueno Me imagino que todos son amigos O esta vez ¿Hay alguien cumpliendo años hoy? Vamos a empezar por ahí Porque si no después Me jode la noche Siempre es mi hija de puta ¿Ves? Tengo tres años A ver, mostrame Y salizo que no es que Me aprieta la bombacha Eso está resbaloso Y tengo 17 ¡Oh! ¡Mierda! A Nick Sabani Lo que no te sucede Fliquillo ¿A qué no? ¡Sos de las mías! ¡Vos sos de las mías! Yo le debía de seguir ¡Rrrr! Decí que con este peinado Abajo soy Cachibache Ahora vas a ver la peluca del final Le vi Pero estuve toda la tarde Es más Me fue a un campo vecino Le dije Pasame el rastrojo Y me hizo un rollo En el flequillo Toma ¿Quién es la que cumple? ¡Cárdenas! ¡Ahí la que se hace la sencillita! ¡Cállate puta! Y somos todas ¿Cómo te llamo? ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Carmencita! La putita del mar Por lo menos en mi barrio Carmencita ¿Para qué canal eres? Carmencita era la putita del mar ¿Y cuántos años cumplís? ¡43! ¿Y aquello? ¿De qué me dedicas, carcuchas? Te estás leando No, carmen, que te vamos a lear Te lo pido, por favor Te lo ruego Te lo pido 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 A mí no se me sale Porque lo que salió Tantón con los barrillos Me da tu almuerzo La monja escucha Carmencita Amadecasa 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 ¿Qué es lo que le va a dar? Es peruquera Es peruquera ¿Qué es lo que le va a hacer? ¿Y la Teresa, ella? No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué es la cuchuera que nació? Ahora va a ir a rodar en la cabeza de la frontera. ¿Qué sabés que se va a hacer con él o qué es? Es un 7-8 tirando a ceniz, una cosa que se peló. Son fórmulas pímicas lo que la mujer...